Muy buenas y bienvenidos a Hizo Atómico, estamos en el tercer capítulo de Unmeccanical Hoy podéis ver que tengo aquí, bueno, esto es lo que es la cámara, la webcam Estoy haciendo pruebas con lo que es también el entorno, estoy cargando con OBS Y a ver que tal va, como se ve el logo de calidad gráfica, si os mola, si no os mola Decid lo que os dé la gana Vamos con el tercer capítulo de Unmeccanical, este juego de físicas Que eres un robotito volador, en el que vas absorbiendo cosas con tu poder Vale, ya nos encontramos Vale, aquí tenemos como un asa Un asa que parece que no hace nada Por aquí nada Vamos a ver, vamos a ver Si le vuelvo a dar aquí, ¿qué pasa? Vale, no hace nada Pero yo esta bolita Uy, 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 uy Parece una mina Sí Cabum ¿No? Sí, 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 sí Anda, mira Me ha salido bien y todo Alucinante Vale, seguimos a la siguiente parte Nos encontramos Coño, ¿qué coño que me da? Como un cráter Lo mismo Este me da una bolita Buah, se está complicando Se está complicando la cosa, ¿eh? Se está complicando la cosa Vale, tenemos el fuego Y ahora le voy a coger agua Y este fabrica Algo así como vapor Puede ser Pero al dejarlo tampoco Modifica nada A ver, aquí hay que dejar Vale, aquí hay que dejar Vale, aquí se ha arrancado Eso por aquí Si lo vuelvo a meter aquí Por aquí tampoco puedo hacer nada A ver, voy a traer una piedra Y la voy a dejar Ah, coño Que baja Vale, vale, vale Vale, vale Vale, baja Que me quedaba Coño ¿Qué hizo? Ojo, ojo Ojo, compañero Vale, por aquí no puedo hacer nada más Solamente Pulsar la bola de energía Vale Mi amiga la bola de energía ¿Será que no será el azul? Vale, la que me da es mucho más brillante La que me da es mucho más brillante Y aquí ya no puedo hacer nada más Vale, con lo cual Esta bola se le tendría que dar A lo mejor al este Chachi Vale, este pulsador Significa que todavía no funciona Este peso lo puedo quitar Lo deberé meter aquí En el agujero este Verde Verde Pulsador Coño Me han operado, tío Me han operado Me han puesto un agujero Hostia Sois un marinista Que guapo Que puta pasada Sois un marinista Vale, además queda más rápido Un poquito más rápido parece Vale, estoy delimitado en terreno Porque... Vale, tenía que ir para acá Que guapo Que chulo, hostia Mola, mola Si antes molaba Ahora con el tema del agua Es que me mola mucho más Vale, vamos a ver Tenemos un nuevo reto Ah, coño Vale, que la dirijo yo Vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo ¡Uh! Que guapo, mola ¿Qué pasó? Se controlaba con la potencia Vale, aquí todavía no hay energía Por lo que podemos ver El pulsador no está activo Aquí no podemos entrar Y aquí hay como un termo De los de ir calentando cosas Aquí tampoco puedo entrar Vale, y aquí puedo salir ¡Ah! Ahora he cogido una... ¡Uy! ¡Joder! Me dejó Messi y vuelvo así Aquí tampoco va Lo de la temperatura La temperatura puede ser el tema, ¿no? Que falte como temperatura ¿Cómo puedo hacer como entrar a temperatura? ¡Tapándolo! ¡Tapándolo! ¡A ver! ¡A lo mejor tirándole piedras encima! ¡Tapándolo! A ver, a lo mejor tirándole piedras encima ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Claro, se le tiran las piedras encima Se le tiran las piedras encima ¡Coño! No puedo con esta piedra Creo que se despegaba con una bomba Se despegaban con una bomba Vale Ya le puedo cogerla Exactamente eso es Eso es Entonces es tapar el sistema de... De fuego No sé cómo se llamará Vale Es ir pillando rulos Había más rulos Creo que era abajo de la... Aquí Exactamente Vale Y ahora hay que pillar la última piedra de abajo Eh... Porque como no dejan moverlas ¡No! ¡Epa! Como no dejan moverlas Habrá que coger la... Cagajos de aquí dentro Claro, no hay más piedras No quedan más Vale Vale, no Pues aún faltan piedras aún faltan Por aquí las piedras Tampoco las puedo hacer pasar No entiendo Ah, mira No puedo pasar No puedo pasar O sea, me deja pasar por aquí Ahora está en abierta Pero arriba cerrado Algo se me está escapando Algo se me está escapando Ah, pero con esto puedo bloquear Ah, amigo mío A ver, a ver Que se me ha ocurrido una cosa Maravillosa Coño, coño Vale Vale, falta... Falta potencia aquí Ya está Ahora ya puedo pasar No Vale, creo que acabo de bloquear el juego De puta madre No me jodas Ahora, 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 ahora Ahora sí que puedo pasar 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 Ahora sí Ah, 10 Vale A ver, a ver Por aquí puedo ir Para acá Y nada más Vale Y por aquí Tengo una barrita de hierro Perfecto Y un pulsador Y el pulsador Hace Vale Vale Entonces la barrita de hierro La voy a dejar con un pulsador ¿Puede ser? Vale Por ahora la idea funciona A ver Aquí Bombadas Vale Vale Y ahora como coño hago Que escuchamos de arriba No, esto no vale Así no vale 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 El tema está Que cuanto más se motivan Los corazones Antes explotan Vale Si yo creo que la jam Lo dejo aquí abajo Abro una Y en cuanto se ponga Bajo la barra Nos subimos Vale No es posible Eso sí no se hace Vale Pero no lo siento ¿Por qué hasta que no...? No lo siento ¿Por qué hasta que no...? No lo siento Sí, pero me quedarán Siempre dos Que no podré Darle Vale Vale O sea El robot no le pasa nada Si explota Vale No puede ser No puede ser No puede ser Eso es imposible Es imposible esto Bueno chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Que se está alargando demasiado Y a ver como lo consigo solucionar Hasta luego ¿Te ha molado el vídeo? Vamos Suscríbete